¡Hola Tauro! Bienvenido, bienvenida nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar con tu siguiente mensaje, Tauro. Vamos a ver esta vez qué es lo que tus guías, tus arcángeles necesitan comunicarte, advertirte o simplemente ayudarte de alguna u otra forma con esta información. La primera carta que salga nos va a estar diciendo cuál es la energía que va a estar rodeándote durante este momento presente y ten muy en cuenta también, Tauro, que recién hemos tenido la luna llena en el signo de Aries y esta luna ha intensificado por mil nuestras emociones. Si es que estábamos, por ejemplo, no sé, hambrientos, tal vez nos sentíamos famélicos, nos sentíamos muy hambrientos, tal vez muy cansados, extremadamente enojados, con mal humor por nada o tal vez demasiado felices, sin tal vez razón aparente. Las emociones se han triplicado, cuadruplicado, tal vez si quieres verlo de esa forma, Tauro, pero es por causa de esta luna particularmente, ¿sí? Así que, ¿cuál es la energía que va a estar rodeándote durante este momento presente? Muy bien, Tauro, empezamos muy bien. La carta de la Rueda de la Fortuna, el arcano mayor número 10, es que estamos conectando también con Sagitario a través de esta carta. Este cambio, este cambio que viene para ti es un cambio que te va a traer bastante paz, ¿sí? Es un cambio que te va a estar trayendo, digamos, bastante calma y siento que eso es tal vez lo que tú has estado tratando de atraer, ¿no? El hecho de ya no estar preocupándote, ansioso, ansiosa, nervioso, tal vez por algo que esté en tu mente, una persona, una situación. Simplemente aquí nos están hablando de que tu vida está a punto de dar un giro y todo eso es gracias al flujo de la vida, digamos, del flujo de la naturaleza. Si te das cuenta, esta Rueda de la Fortuna está simbolizando como esta ruedita de madera, pero está dando vueltas gracias al agua que cae. Así que, de cierta forma, Tauro, y ojo, cuando estaba limpiando la baraja para empezar tu lectura, salió la carta del 4 de espadas y el 4 de espadas nos está hablando de tomarnos como que un pequeñísimo respiro, ¿sí? Es como tomarnos una pausa. Es como que tal vez, si es que hay algo, Tauro, que tú quieres empezar en estos momentos, que tú quieres comenzar, darle vida, un proyecto, un emprendimiento, etcétera, particularmente es como que te estuvieran diciendo, deja que este cambio llegue, porque aquí hay algo que va a transformar tu vida. Y aparte, estamos todavía de cierta manera un poquitito bajo la energía de luna llena todavía, así que yo no recomendaría personalmente empezar proyectos en estos momentos. Tal vez dentro de unos cuantos días más, Tauro, ponte incluso, si quieres una semana, pero la carta de la Rueda de la Fortuna es una intervención divina. Es como que literalmente el universo, como se dice, pone ahí la mano y te da las herramientas para que algo en tu vida se transforme. Y siento que es algo que te va a admirar. Es decir, que te va a sorprender, mejor dicho, Tauro, porque si te das cuenta, el semblante de esta persona es como que me da mucha la sensación que ha podido estar recostada esta persona, simplemente así como este ser de aquí. Y al momento de que el agua ha llegado y ha empezado a dar vuelta a la rueda, es que se ha despertado. Estos, digamos, detalles en la carta no son solamente dibujos porque sí, sino que nos están indicando también. Puede haber acá alguna conexión importante con un Virgo, tal vez, con un Sagitario, literalmente. Pero este giro que trae tu vida, Tauro, te va a ayudar a ver muchas cosas y muchas personas de una forma diferente. Siento que hay algo que va a cambiar en tu vida que va a hacer que tú te transformes y que tú, digamos, pases a un siguiente nivel. Aquí lo que nos están hablando es de un cambio que te puede traer muy buena fortuna también. La abundancia del color verde en la carta es bastante obvio, así que puede de verdad, Tauro, que esto también tenga mucho que ver con dinero. Pero teniendo en cuenta que este es el arcano mayor número 10, estamos todavía en el mes número 10, Tauro. Todavía faltan, nos quedan un par de semanas para terminarlo, así que Jen dice que este milagro, este giro puede llegar en cualquier momento. Recuerda que estamos viendo justamente el futuro, el momento presente, digamos, la energía que te va a estar rodeando. ¿Cuál es el obstáculo? Sin embargo, muy bien, la carta que sale es el emperador. Tauro, el obstáculo es que todo se da demasiado lento. Y claro, porque para nuestro punto de vista, nosotros quisiéramos que las cosas salgan, ¿no? O nos salgan bien diariamente o que nos sorprendan diariamente, etcétera. Pero la carta del emperador, bien la base se queda la carta de los enamorados, el arcano mayor número 6 que está representando a Géminis también. La carta de los enamorados nos está hablando de una conexión que es bastante importante para ti. Y que salga el emperador aquí, porque teniendo en cuenta sin la carta de los enamorados, aquí hay algo que, digamos, ya sea que esté en pausa o ya sea que se esté dando muy lento, es algo que tú de verdad ansías y quieres con muchas ganas, Tauro, que se ve, pero no se ha dado de momento y hasta el momento es como que tú sientes que no se vaya a dar o que vaya a demorar mucho. La carta del emperador como obstáculo, hay un temor tal vez de tomar acción sobre algo, puede haber un pequeño temor en tomar el liderazgo de una situación, es decir, el finalmente tomar las riendas de un asunto, por así decir, Tauro, el ponerse los pantalones, ¿no? Como se dice, para que se pueda entender. La carta de los enamorados obviamente nos está hablando ya con la energía del emperador en obstáculo de que aquí hay una conexión en la que tal vez está habiendo mucho conflicto de por medio, ¿sí? O si no hay un conflicto de por medio, Tauro, si es que es simplemente una conexión en la que alguien te interesa, esta persona todavía está, digamos, en silencio. Este emperador de costado como obstáculo, la energía de Aries presente, justamente la luna llena la hemos pasado en el signo de Aries y como dije, este eclipse, este eclipse, perdón, esta luna llena ha podido acentuar demasiado nuestras energías, hemos podido tener discusiones, conflictos bastante intensos, ¿sí? Por los cuales tal vez incluso nos podemos sentir culpables, pero obviamente no todos van a estar sintiendo lo mismo. Tauro, aquí hay una conexión espiritual, obviamente nos están hablando de eso también, pero es una conexión que está como que no necesariamente pausada, sino que hay algo que se necesita solucionar, ¿sí? Hay una conversación necesaria y esa conversación eventualmente se va a dar. No siento que se vaya a dar pronto, pronto, ¿sí? Pero sí siento que vas a tener una conversación con alguien que es realmente, realmente importante para ti, Tauro. Muy aparte de eso, hay algunos que pueden estar esperando un ascenso, tal vez, un incremento en el salario. Tauro, el emperador de costado como obstáculo, como obstáculo, mejor dicho, nos está indicando que esto puede tardar todavía un poquito, ¿sí? Ellos ven tus capacidades, ellos saben de lo que eres capaz, tal vez por alguna razón pueden ellos creer que es muy temprano para que tú puedas ascender o tener un aumento o algo, pero esto es simplemente una pausa. La energía del emperador nos está hablando de una sensación de liderazgo y tú, Tauro, estás en la energía del liderazgo. Simplemente que hay otras personas que puede que no lo estén, digamos, tomando mucho en cuenta, sobre todo si es que estás esperando ya, ya, digamos, algún tipo de ascenso. Pero vamos a ver qué es lo que está oculto de ti, ¿sí? Muy bien, esa carta salió bastante rápido. La carta del 10 de bastos. Tauro, tú le pones punto final a una situación y obviamente no con la carta de la Rueda de la Fortuna, que es otra carta número 10. Nos están hablando aquí de un giro en tu vida y obviamente si hay un giro en nuestra vida quiere decir que hay algo que se termina y hay algo a lo que le vamos a dar la bienvenida. Una situación bastante nueva, una situación bastante diferente, tal vez. Pero el 10 de bastos nos habla de una época de preocupaciones que está por llegar a su fin. Tú estás siendo guiado o guiada, Tauro, durante estos momentos para que puedas de verdad ver, darte cuenta. Si te das cuenta en esta carta particularmente, la persona que está cargando los 10 bastos a... es como que sabiamente o inteligentemente está usando esos, entre comillas, problemas, ¿no? Los bastos para poder guiarse en el camino con la luz, ¿sí? Es decir, es como si alguien estuviera aprendiendo de sus errores en el camino y aparte de eso usa ese conocimiento para poder entender, para poder seguir adelante, digamos. Esta persona también está cargando un pequeño bebé que nos habla de un inicio, de un comienzo. Por eso, obviamente, Tauro, cuando hablamos de que algo se termina en tu vida es porque algo de verdad se termina. Y esto muy bien puede ser una serie de preocupaciones por las cuales tú hayas estado pasando. En la base signos, bueno, acá hay signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Acá hay signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, el paje de pentáculos. Esta energía de poder empezar algo desde cero, eso sí, puede que tal vez al comienzo como que, Tauro, tú digas, bueno, esto no es exactamente lo que yo quería o no exactamente como lo tenía en mente, pero sí, ¿no? Es un comienzo. Ya hay muchísimas personas, Tauro, que quisieran estar en tus zapatos y tener ese comienzo que tú estás por vivir. Hay tantísimas personas, Tauro, que quisieran tener el ambiente en el que tú vives tal vez en estos momentos. A pesar de que no sea exactamente el que quisiéramos, hay que agradecer constantemente lo que tenemos. El universo obviamente trabaja de una forma a veces un poco extraña si es que queremos verlo de esa manera. Mientras más agradecidos estamos por todo lo que nos dan. Lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo, etcétera, porque de lo malo aprendemos. Lo bueno lo sabemos apreciar más, pero de lo malo aprendemos. Y hay que agradecer eso también porque nos hace sabios, hace que tú ya no cometas errores, Tauro, etcétera. Así que vamos a ver qué es lo que llega para ti durante estas dos últimas semanas del mes de octubre. La carta del rey de espadas. Si es necesario lo vamos a aclarar, pero vamos a ver qué se queda en la base. La carta del paje de copas. Ok. Tauro, aquí te llega una sorpresa, ¿sí? De cierta forma, voy a aclarar de todas maneras la carta porque a primera instancia me da la energía de alguien que puede ser muy racional, muy mental, muy frío o fría tal vez. Y es una persona que tú conoces, es una persona que tal vez de cierta forma es parte de tu entorno, pero esta persona va a confesar emociones y va a pedir perdón o disculpas por haberte tratado tal vez de forma un poco fría o distante. Voy a aclarar ahora sí la carta. Me da mucho la energía de que puede haber una diferencia de edad entre tú y esta persona. La carta del 7 de bastos. Ok. De verdad, esta persona se va a disculpar. Siento, Tauro, sin embargo, que tú como que no vas a aceptar las disculpas y vas a decir, bueno, no, muy tarde para tus disculpas. Yo ya no las necesito. La carta de los enamorados. Ok. Eso va, obviamente, depende únicamente de ti, Tauro. Obviamente es una persona que tiene mucho interés en ti. Es alguien, eso sí, muy racional. Es como que le cuesta muchísimo mostrar emociones, vulnerabilidad. Tal vez es torpe al respecto. Puede tener una personalidad bastante no manipuladora para nada, pero sí bastante calculadora. Es decir, una persona que su parte racional está más encendida que la parte emocional. La parte emocional es como si estuviera un poco apagada, tal vez. Y siento que esta persona, obviamente, al ser racional se da cuenta de esas situaciones, de lo que puede, digamos, no siente tal vez tal cual empatía. Puede carecer un poquito de empatía, Tauro, esta persona, pero entiende racionalmente que sus acciones y sus palabras han podido hacerte daño. Viene a pedir perdón o disculpas. Eso está bastante claro también. Así que, Tauro, obviamente tenemos libre albedrío. Tú decides qué hacer, si es que disculpar, perdón, si es que aceptar las disculpas, si es que no simplemente cerrar la puerta. Tal vez es eso de lo cual tú tienes también que alejarte. Es un capítulo. Obviamente eso depende ya de cada uno. Pero, Tauro, de que esta manifestación llega, o al menos esta situación se manifiesta, va a ocurrir porque creo que el universo, de cierta forma, quiere poner un orden aquí. Así que vamos a ver qué es lo que tú estás por ver. Muy bien. La carta del 5 de copas. Y en la base se está quedando la carta del mundo. Pero, Tauro, hay muchas cosas de las cuales tú te arrepientes. Hay muchas cosas de las cuales tú te arrepientes, digamos, de no haber hecho y de haber hecho. Y obviamente la luna llena no ha sido, creo yo, nuestra mejor amiga. Esta última luna llena, me encantaría saber, Tauro, en los comentarios cómo te ha tratado a ti. Porque, de verdad, para mí ha sido como un ciclo totalmente diferente de la luna ahora. Se siente algo diferente. Se siente como si algo se ha transformado. Puede que hayamos llorado hasta más no poder. Incluso algunos, sí. Algunos han podido sacar esta energía en forma de llanto, en forma de gritos. Tal vez algunos le dieron unas ganas de irse al gimnasio y hacer muchísimo ejercicio. Hay algunos que han podido sentirse demasiado hambrientos y comer muchísimo o dormir muchísimo también. Esta expansión de las actividades es justamente lo que causa la luna llena porque penetra, de verdad, profundamente en nosotros la luz, la energía y toda esta sensación, ¿sí? Así que la carta del mundo nos está hablando que aquí tú cierras un círculo, Tauro. Un círculo en el cual tal vez tú mismo o tú misma por momentos te has podido estar haciendo sentir mal, ¿no? Me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si es que hubiera tomado esta decisión. Qué hubiera pasado si es que no hubiera hecho esto o si sí hubiera hecho esto. Y creo que esa energía de cinco de copas que es justamente eso, ¿no? El estar arrepintiéndonos de cosas, el estar viendo tal vez el vaso medio vacío, el lugar de medio lleno, puede estarnos causando que sintamos que hay cosas que avanzan con mucha lentitud. Nuevamente regresamos aquí al emperador horizontal, ¿sí? Tauro, hay cosas que sí ocurrieron en tu vida, hay oportunidades que no aprovechamos, pero recuerda, por favor, que cada una de las situaciones, cada una de las acciones que tú tomaste a partir, digamos, de ayer y todo tu pasado son situaciones en las cuales tú has decidido, digamos, tomar esas decisiones por la información que tú tenías y por cómo tú te sentías en esos momentos, ¿sí? Ahora puede que tú seas muchísimo más sabio, más sabia, más maduro, más madura y te des cuenta, ¿no? Que tal vez, sí, en el pasado hubiéramos podido tomar mejores decisiones en ciertos aspectos de nuestra vida, pero en este instante eso, ese pensamiento, ese recuerdo no te ayuda en nada porque no necesariamente puedes cambiarlo. Así que, Tauro, el universo lo único que quiere es que ya finalmente le pongamos, valga la redundancia, fin a esa serie de pensamientos, porque lo que está tan bonito creándose y construyéndose para ti, no hay que sabotearlo, digamos, pensando de forma bastante negativa, ¿sí? La carta del mundo, la energía de Acuario, de Tauro, tuya, Tauro, la energía de Leo y de Scorpio también. Ya estamos a punto prácticamente de empezar la temporada de Scorpio. En estos momentos todavía estamos en la temporada de Libra, pero la temporada de Scorpio, Tauro, va a ser muy transformadora. Yo siento honestamente que van a haber muchísimas cosas bastante bonitas ocurriendo y honestamente, antes de que empiece esta temporada de Libra, lo que yo sentí es que iba a haber bastante pausa, calma, pero las emociones iban a ser bastante intensas. Ahora con Scorpio vamos a ver este cambio, ¿sí? Comunicación, viajes, ciclos en nuestra vida que finalmente llegan a su fin. Aquí tú le estás poniendo punto final y comienzo algo, obviamente, Tauro, pero más que todo es una oportunidad de sentirte finalmente feliz. Vamos a ver el futuro inmediato para ti, Tauro. Muy bien. Estás por ponerle, estás por recibir un comienzo, literalmente lo que está diciendo y sale la carta de las espadas, signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. Ten muy en cuenta, Tauro, que la carta de las espadas no solamente nos está hablando, digamos, de un mensaje que llega para traerte de cierta forma felicidad, sino también es una etapa en tu vida en la que todo empieza a tener mucha más claridad. Es decir, tú empiezas a entender muchísimas más cosas, ¿sí? Tú empiezas a tener mucha más claridad. Pero obviamente eso nos habla de un comienzo, un inicio en tu vida, una etapa en tu vida, pero hay algo que va a empezar pronto porque este es el futuro inmediato y va a empezar a través de un mensaje o a través de una llamada o a través de un email, ¿sí? Es una buena noticia. Puede muy bien ser una nueva oferta laboral para muchos y es que eso es lo que estás esperando. Y Tauro, en la base se está quedando la carta de la sacerdotisa. ¿Qué quiere decir? Que tú mismo, tú misma, estás presintiendo de verdad que aquí hay algo bueno, bonito, a punto de llegar. El hecho de que tal vez de momento tú no lo hayas visto que se manifieste. Recuerda, Tauro, que para el ser humano el tiempo, los meses, los años, los días, eso existe, pero para el universo no. Por eso se le dice, ¿no? El momento perfecto, el momento correcto, digamos. Así que una buena noticia va a ocurrir, Tauro. Vamos a sacar una carta de aquí. Estate atento a un teléfono, a un correo, a tus mensajes, tal vez en tu bandeja de spam, ¿no? De no deseados. Este oráculo se llama la sabiduría de los reinos ocultos para tal vez aquellos que quieran obtenerlo. Sí, vamos a sacar una carta de aquí y luego vamos a leer el mensaje que está en el pequeño libro. Tauro, tremenda lectura. Siento que hay algo para lo cual tienes que alistarte, a pesar de que tú incluso no sepas exactamente qué es. Yo sé que tú lo estás sintiendo, que hay un cambio o hay algo que está acercándose a tu vida. Muy bien, una carta para Tauro. Muy bien, la carta que sale es el número 23. Puede que ese número sea importante para ti, Tauro. Y la carta dice el duelo de los dragones, conflicto interno, moralidad, elección consciente. Así que vamos a ver. Como dije, el número 23 puede ser importante para alguien particularmente. Y esta carta dice aliado, reto. El duelo de los dragones tiene lugar en la proverbial encrucijada del camino. Esta carta es tanto un aliado como un reto al mismo tiempo, ya que representa la tensión de los opuestos. Me da mucha la energía del yin yang. Dice, a pesar de que la verdad es que vivimos en unidad, experimentamos la dualidad de fe y duda, amor y miedo, correcto e incorrecto, blanco y negro. Justamente lo que sea referencia con el yin yang. Dice, este aspecto característica de tu experiencia actual te pide que, aunque tú vayas por un camino, cambies de dirección si otra senda te llama. Ha llegado el momento de preguntarte si es tu ego o tu alma quien te guía. Siempre podemos elegir en la vida. Además, la decisión resuelve el conflicto interno. Si te sientes desagarrado entre dos dragones, vencerá aquel al que elijas alimentar. Pero ¿cuál es cuál? Si el que escoges no es el que sirve a la más alta de tus intenciones, entonces alimenta al propósito al contrario y el duelo se habrá resuelto a tu favor. Así que prácticamente, Tauro, esta carta te indica que si estás entre dos situaciones o entre dos caminos, no escojas el correcto o incorrecto. El que tú crees que las demás personas pueden pensar que es lo correcto para ti, eso no importa. Lo que piensen los demás, por más amistades que seas, por más familiares que sean, obviamente siempre van a querer lo mejor para ti, Tauro, pero al final del día tú eres la única persona que va a tomar la decisión. El no elegir, como dije, por correcto o incorrecto, sino elegir pensando, ¿esto me hace feliz o no? ¿O esto me va a hacer feliz conscientemente de verdad o no? Así que vamos a sacar cuatro cartas de aquí. Es una energía bastante bonita. El número nueve puede ser importante para algunos. El día martes, el número tres, el signo de escorpio con el número ocho, pues habíamos hablado de la temporada de escorpio y aquí está el número siete también y en la base se queda el número cuatro. Muy bien, aquí han salido solamente dos signos, signo de Aries y signo de Cáncer. Pueden ser importantes tal vez para para ti, Tauro. Luego están estas letras, la letra N, W, la letra B, la letra Z, T, letra K, letra I y la letra A también. Si deseas puedes pausar el video, Tauro, para que puedas verlo con más detenimiento. Creo que ahí se puede ver un poco mejor, pero no hay ningún problema. Así que, Tauro, que únicamente lo bueno de esta lectura obviamente se manifieste por completo para ti y si es que sientes que has conectado de alguna u otra manera con este mensaje, no te olvides, por favor, que el mejor regalo, el mejor apoyo que puedes darme es dejarle un me gusta a este video y si es que en caso deseas también un pequeño comentario en la cajita de abajo, pero no te olvides de suscribirte al canal, activa también la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de todos los nuevos videos. Para aquellos que estén interesados en una lectura privada, ya saben, solo por mi página web emperatrizdelgirasol.com y solo días domingos que abro cupos. Así que, Tauro, muchísimas gracias de verdad a cada uno. Muchas gracias por tu cariño, tu compañía, tu confianza constantemente. De verdad, un abrazo gigante donde quiera que te encuentres, Tauro, y nos vemos muy pronto.